Hola, mi nombre es Carla Vanessa Martínez Cruz, tengo 15 años, en el 2019 fui diagnosticada con osteosarcoma, llevo 26 quimioterapias y quisiera que este vídeo llegue a Canelo Álvarez para pedirle de su ayuda, ya que requiero de una cirugía de pulmón lo más pronto posible, porque el tumor que tengo crece 5 centímetros por mes y ahorita ya está demasiado grande. Para quitar ese tumor necesitan poder también quitarlo en mi pulmón derecho y la cirugía tiene un costo de 300 mil pesos, cantidad que pues nosotros no podemos.